Como una gota persistente Que molesta tanto, tu me hablaste de mi forma Si hasta con un canto, que al oírlo caigo rendido ante ti Pero ha pasado mucho tiempo y no soy ningún santo Y lo único que tengo es un poco de llanto Y ya no estoy seguro de lo que escuché Sé que me vas a decir por qué me hago el tonto Que la vida es corta y se me va de pronto Pero es muy difícil, ten piedad de mí Sé que ya es tarde, pero habla y dímelo de nuevo Que caminar sobre el agua me da mucho miedo Dímelo otra vez y ten piedad de mí Ten piedad de mí Ten piedad de mí Aunque sé que es muy difícil de escucharlo nuevamente Tú te apiadas y me dices que calle mi mente Para oír de nuevo lo que vas a decir No esperes que llueva para arriba O que terriblemente todo el mundo tiemble como una señal Para ti No pienses ni por un instante que te haya olvidado Tú eres mi profeta y te quiero a mi lado Ya no busques más Ya no busques más Así será Iré delante de ti Y derribaré a esa altura Así será Así será Rompé las muertas de bronce Y haré pedazos las barras de hierro Así será Iré delante de ti Y derribaré las alturas Así será Rompé las muertas de bronce Y haré pedazos las barras de hierro Rompé las muertas de bronce Y él No sé si te alegrar Iré delante de ti y derribaré a las alturas Así será Romperé las puertas del rosé Y haré pedazos las barras de hielo Así será Iré delante de ti y derribaré a las alturas Así será Romperé las puertas del rosé Y haré pedazos las barras de hielo Sé que funcionó decirlo, yo estoy renovado Y cuando me vuelva a sentir tentado Me diré Así será ¡Gracias! 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 ¡Gracias!